Y en esta hora queremos honrarte a ti. Queremos darte gracias porque podemos quebrar el frasco de alabastro delante de tu presencia y decirte que te amamos a ti papito, que tú eres la causa, el motivo de que hoy estemos aquí. Si vas en el vehículo, si has recibido alguna noticia extraña, hoy te decimos que te refugies en los brazos de papá. A ti, Gloria, Señor, levanta tus manos. Hoy tengo la necesidad de mi alma derramar. Yo vengo a adorar tu nombre. Hoy quiero detener el tiempo encerrado en mi aposento. Quiero adorar tu nombre. Hoy quisiera romper el fraco que guardé durante años y derramarlo a tus pies. Perfumar tu trono santo de rodillas y llorando, proclamar que eres mi rey. Amado, vengo a adorarte. 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 Hoy no quiero pedirte nada Quiero derramar el alma Yo quiero verte sonreír Y ofrecerte mi alabanza Dedicarte estas palabras Solamente para ti Y hoy quisiera romper el frasco Que guardé durante años Y derramarlo a tus pies Perfumar tu trono santo De rodillas y llorando Proclamar que eres mi rey Amado vengo a adorarte Amado y ante ti postrarme Amado vengo a adorarte Amado y ante ti postrarme Amado vengo a adorarte Amado y ante ti postrarme Amado vengo a adorarte Amado vengo a adorarte Amado vengo a adorarte Amor Vengo a adorarte Amor Vengo a adorarte Amor Vengo a adorarte Amor Allá en el lugar que estás levanta un altar Ábrele tu corazón desde lo más profundo Y suelta el perfume de tu corazón Delante de la presencia de papá En la cual no hay extraños, hay hijos Y ante ti venimos Señor A la quietud de tu corazón A la quietud de tu regazo A los brazos paternales que nos dan la seguridad Donde el malo no puede dañarlos Donde el malo no puede alcanzarlos Esos son los brazos paternales de papá Que hoy te abrazan Y queremos proclamar desde este lugar Que tú eres nuestro amado Que tú eres nuestro amado Levanta tus manos allá en tu casa Levanta tus manos allá donde estás Sea el lugar que sea Porque tú eres nuestro amado Queremos honrarte Queremos decirte que tú eres el deseado de las naciones Amado, que tú eres nuestro amado Veo el como ser 20 de ti ¡Amado, venlo a dorarte! Amado, venlo a dorarte Amado, que hay de ti mostrarte Amado, amado, me tu adorai a ti 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 Y hoy quisiera romper el frasco que guardé durante años Y quiero derramarlo ante tus pies Perfumar, trono santo, de rodillas y llorando Proclamar que eres mi rey Amado, me tu adorai a ti 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 Amado, como aquella mujer que quebró el frasco a tus pies Amado, como aquellos magos que vinieron de oriente para alabarte a ti Amado, me tu adorai a ti Y hoy queremos susurrarte aquí, proclamarte así Amado, me voy a doblarte Amado, me ante ti potrame Amado, vengo a doblarte Amado, me ante ti potrame Amado, yo quiero adorarte Amado, me ante ti potrame Tú eres mi amado Tú eres mi amado Yo vengo a adorarte Tú eres mi amado Yo ante ti me postrame Ante ti me postrame Queremos adorarte Porque eres mi amado Tú eres mi amado Señor Yo ante ti me postrame Tú eres mi amado, ante ti me postro Tú eres mi amado, ante ti me postro Señor Me postro, te lo que dices Amado, yo vengo a adorar Y amado, ante ti me postro Te lo que dices Amado, yo vengo a adorar Y amado, ante ti me postro Y amado, ante ti me postro Y amado, ante ti me postro Amado, ante ti me postro Te lo que dices Yo vengo a adorar Y amado, ante ti me postro Amado, yo te amo Tú te amo Amado, yo te amo a ti Señor Te amo a ti Señor Aleluya Amado, yo te amo a ti Señor 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 Amado, vengo a morarte Amado, vengo a morarte Amado, vengo a morarte Amado, y antes de ti postrarme Y antes de ti postrarme Amado, vengo a morarte 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 Amado, vengo a morarte